Continuamos, estás en un cuarto de expresión. Seguimos con esta experiencia llamada Cuernos Chuecos y me encuentro con una de las promesas de este deporte, Víctor Hugo, el Ciego Zúñiga. Ya fue la primera ronda, ¿cómo te sentiste con tus toros? Pues el primero me sentí a gusto, no más que un poco flojo y el segundo sí, estuvo un poco más rápido. Cambiando un poquito de tema, digo, te traje precisamente para eso, para que nos platiques, digo, eres una de las promesas para ser el novato del año dentro de esta marca llamada Cuernos Chuecos. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención precisamente dentro del rodeo? ¿Por qué no escogiste el fútbol, el básquetbol, no sé, cualquier otro deporte? ¿Por qué te gustó subirte a los toros? Pues desde chico me gustaba el fútbol, pero no vi mucho futuro en el fútbol y pues me dediqué más a montar los toros. ¿Qué mensaje le darías a todos los jóvenes que hagan un deporte o qué mensaje les das tú en torno a la educación, no sé, algún deporte que tú hagas? Pues que se dediquen, si les gusta el rodeo, pues que le pongan todas las ganas y que no se desanimen, que esto va con tiempo, no es de la noche a la mañana, se hace uno, pero yendo a entrenar y darle para adelante sin que se desanimen y seguir adelante. Seguimos en la Plaza de Toros Santa María y en esta ocasión estoy con un payaso de rodeo, uno de los altos representantes de este deporte, el Tuzo. ¿Cómo estás, carnal? Pues aquí, carnalito, ya, ya, los nervios ya pasaron, pero siguen porque desde mañana seguimos con la adrenalina bien puesta aquí en Querétaro. Oye, platícanos un poco lo que es tu chamba, porque hasta cierto punto la vida de los jinetes entra en sus manos. ¿Qué se siente participar dentro del ruedo y hacer la chamba que tú estás haciendo? Bueno, para mí es algo muy importante, pues mi trabajo y lo hago con mucho entusiasmo para toda la gente aquí de Querétaro. Mi desempeño es divertir a la gente, estar divirtiéndole, que no haya momentos muertos, que estén los niños gozando, a la lluvia regalos, todo eso. Yo anteriormente era peleador de toro, como lo viste con los muchachos. Por si estas fracturas, tengo 17 fracturas, ya no puedo. Tengo una pierna casi, pues, de fierro, entonces ya no puedo pelear toros, por eso me, no quiero salir de los ruedos y sigo aquí como payaso show. Ahorita tengo 22 años en el medio del rodeo del ambiente artístico aquí en Cuerno Checos, tengo 9 años ya en Cuerno Checos. Muy contento de que me sigan dando la oportunidad de estar en una empresa tan grande que es Cuerno Checos, la mejor de todo México. Y ya me puedo atrever a decirlo internacional también, porque ves, traemos jinetes de bastantes países, traemos el campeón mundial. Esto ya es una final mundial, lo puedo decir, porque viene Brasil, viene Estados Unidos, países muy importantes para todo el mundo. Entonces, la verdad, esto ya es una final mundial. Amigos de Un Cuarto de Expresión, pues, estamos con el campeón de la final temporada 2013 de Cuernos Checos, Renato Núñez. ¿Cómo te sientes después de haber conseguido esto? ¿Cómo no? Siento muy contento porque quité todos los toros y no hay mejor sentimiento que esto. Los toros eran buenos, ¿sabes? Pero creo que le vi suerte también, no es porque soy bueno, pero le vi un poco de suerte, creo. ¿Cómo te ves para el 2014? Sí, espero ganar el campeón mundial nuevamente en Estados Unidos. Voy a ganar muchas ganas por esto y si pudieras, voy a venir a Cuernos Checos también algunas veces. Muchísimas gracias y muchas felicidades por haber conseguido este campeonato y nos vemos en la temporada 2014 aquí también en Querétaro. Con ganas, gracias. Chavos de Un Cuarto de Expresión, me encuentro con el guatemalteco Erick de la Rosa. ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta sale sobrando. Pues muy feliz y muy contento ya que me tocó ser campeón de Cuernos Checos. Fue un año muy competitivo y muy desastroso a veces, pero salí de unas lesiones y ya tocó ser campeones y disfrutando el campeonato ya. ¿A quién le dedicas este triunfo? O sea, a toda la gente bonita de México que le gusta el rodeo y a toda mi gente bonita desde Guatemala, que siempre me estuvo apoyando. ¿Cómo ves el 2014? Espero que se recibamos la invitación otra vez y venir a dar todo por todo para que la gente siempre lleve un buen espectáculo en cada plaza que nos presentemos. ¿Manda un mensaje a toda la afición de Cuernos Checos? Claro que sí, se les mando con todo cariño desde Guatemala, Erick de la Rosa, un cariño muy especial que se les tiene, un saludo para toda la gente que le gusta el rodeo, espero sigan apoyando siempre. Muchas gracias Erick y pues muchas felicidades, te vemos en el 2014. Chavos de Un Cuarto de Expresión, espero que les haya gustado esto llamado Cuernos Checos, aquí le damos el rojazo final a la temporada 2013. Cabe resaltar que la 2014, la temporada, inicia escasas 3 semanas, 15 días, o sea que los jinetes ya deben de estar más que preparados. Yo soy Jesús Muñoz Chuchote, como me quieran llamar, gracias por haberme acompañado una vez más en las cámaras de Un Cuarto de Expresión, de igual forma agradecer a todos los que me invitaron, a Jenny obviamente, a Charlie que estuvo ayudándonos en la producción de este programa, obviamente también a Norma, no quiero olvidar a nadie, también a Andrés Pino, lo que es nuestra mera jefa, yo soy Chuchote, espero que les haya gustado otra vez la sección deportiva en Un Cuarto de Expresión. Ya estamos de vuelta desde Blue Bicycle House y bueno acabamos de ver estas imágenes de Cuernos Checos 2013, si fuiste pues seguramente volviste a sudar con las imágenes y si no fuiste lo puedes volver a ver a través de nuestro canal de YouTube. Así es, también hay que recordarles que la C.J.V. les da la oportunidad de liberar lo que son sus servicios o sus prácticas profesionales en los diferentes departamentos para que chequen y se acerquen con nosotros. Vámonos rápidamente con Manuel Alberto Córdoba Rivera alias Chico Beto que nos trae Mercadito Querétaro. ¿Qué onda todos los chicos de Un Cuarto de Expresión? Yo soy Chico Beto, el día de hoy me lancé a los andadores de Querétaro para checar el Mercadito Querétaro, como podrán ver hay muchos alimentos y una que otra artesanía, así que no se diga más, vámonos a ver qué es lo que nos trae el día de hoy. Bueno chicos, ahora me encuentro con Aida Mazán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues vengo a preguntarte un poco de tu stand, ¿cómo se llama? ¿qué es lo que ofrecen? Sí, bueno mira, mi stand, lo que ofrezco son salsas deshidratadas de chile habanero. ¿Por qué deshidratado? Bueno, porque le estamos dando un valor agregado aquí en este caso. Por eso sabemos que así es más perecedero. El chile habanero, tú sabes, no es mexicano, ¿verdad? Lo estamos ya produciendo aquí en Querétaro, tenemos un invernadero, esto está en el kilómetro 17 y medio de Santa Bárbara, Huimilpan. Y bueno, es un pequeño invernadero de 500 metros, entonces nosotros desde que sembramos la semilla, cosechamos el chile, lo deshidratamos y en este caso preparamos una salsa. Además de aquí en Querétaro, ¿lo producen en algún otro lugar? Bueno, el chile habanero se produce generalmente en Yucatán, tiene la denominación de Yucatán, aunque el chile no es mexicano, lo traen del Amazonas. Bueno, del Amazonas llegó a Yucatán y entonces una nueva, bueno, en los invernaderos es posible que lo podamos aquí producir. Chicos, yo ya me empecé a pasear por los stands y ahora me encontré con este lugar, este se llama Javier, ¿cómo estás Javier? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Oye, presúmenos, ¿qué es lo que vendes en tu producto? Ok, mira, aquí les venimos a ofrecer, son trufas artesanales elaboradas con productos de Querétaro, son artesanales porque nosotros las elaboramos una a una hechas a mano, son un sabor diferente y un chocolate diferente. Perfecto, ¿cada cuándo han venido siempre al Mercadito Querétano o han tenido otras presentaciones además de esto? Ok, nosotros siempre pertenecemos al Mercadito Querétano, por lo cual cada vez que el Mercadito se instala nosotros estamos aquí en este mismo lugar, pero también hay veces que en escuelas o festivales gastronómicos nos llegan a invitar y ahí nos presentamos. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Dónde están fijamente? Ok, mira, nosotros tenemos un local en Boulevard de las Américas, en la colonia Tierra y Libertad, pero nos pueden también localizar vía Facebook buscando Shokok Trufas Artesanales, ahí nos encuentran y estamos a sus órdenes. Y díganme, ¿cómo les nació la idea de este proyecto? Porque está bastante interesante. Ok, mira, la idea nace a partir de que nosotros queríamos un chocolate diferente, un chocolate fresco y bueno, pues nosotros también hemos agregado algunas variantes como es el personalizar nuestras cajas y pues ofrecemos también algo diferente a nuestros clientes. Y por lo que veo, te están haciendo alusiva las fiestas, ¿no? Toda la cosa. Así es, tenemos diseños para cada época del año, tenemos desde Día de Muertos, tenemos San Valentín, Día de las Madres y para cualquier evento nosotros se los podemos personalizar. Ok, perfecto. Bueno, ya nos habías pasado tus contactos, ¿nos puedes volver a pasar para que nos quede bien claro dónde encontrarte? Claro que sí, mira, estamos en Boulevard de las Américas, en la colonia Tierra y Libertad y nos pueden localizar en Facebook, la página, bueno, nos buscan ahí como Shokok Trufas y somos los primeritos y únicos que nos encuentran. Ok, bueno, muchas gracias y bueno, mucho éxito. Gracias. Chicos, yo me sigo paseando por el mercadito queretano, ahora me encuentro con Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, platícanos de tu stand, ¿cómo se llama y qué es lo que nos están ofreciendo? Bueno, mira, el producto que tengo yo aquí en mi stand es un producto de soya, es un producto para preparar leche de soya en polvo, que bueno, es un, digamos, sustituto para la leche de vaca. Hay gente que no puede consumir leche de vaca porque le cae mal la lactosa, porque es vegetariano. Como otra alternativa, ¿no? Exactamente. Perfecto, ¿y cuánto tiempo llevas con el negocio? Bueno, vendiendo este leche de soya. Bueno, aquí en el mercadito tengo cerca de nueve meses, con el negocio como dos años, ¿no? Bueno, chicos, aquí ya le dimos una vuelta al mercadito queretano, una opción más, pero que ustedes puedan salir. Y bueno, cabe resaltar que se encuentra una vez al mes, ahí por el ganador Libertad, por Plaza de Armas. Y bueno, yo me tengo que despedir, tú te puedes poner en contacto conmigo ahí en Twitter, arroba chicobetso04. Y recuerda que el mercadito queretano también es parte de un cuarto de expresión. Y es momento de despedirnos, no sin antes recordarles que la C.J. les da la oportunidad, así como en Plaza de Armas, de escribir un artículo que contenga cuatro mil caracteres para que sean inmechas. Pues ahí está, muchachos. Y recuerden, sábado 30, no se lo vayan a perder, apúntenlo, apúntele bien. Sábado 30 tenemos el casting para la cuarta generación. Los que queden van a tener un guión parecido como el que aquí me está presentando producción, vean nada más. Así tendrían ustedes que estar trabajando, gracias a la producción, nuestra productora Jenny, que nos presenta este guión. Por ejemplo, aquí dice que yo los tengo que invitar a todos ustedes. Recuerden que si se perdieron este bloque o cualquier otro programa, lo pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, parte de lo que no dice aquí, pero yo lo quiero mencionar en primer lugar es, vean nada más la vista que tenemos. Me hago un ladito aquí en Blue Bicycle House. Para que ustedes lo visiten, tanto nuestros amigos de Querétaro, como si tienes algún invitado de algún otro estado que nos está viendo a través de YouTube, ya sabes dónde puedes llegar y también puedes visitar la página de internet, que es www.bluebicyclehouse.com. Así es, también hay que recordarles que nos regalaron lo que es en un cuarto de expresión y en la C-Juve. Y bueno, es momento de irnos, no sin antes agradecer a Osta Blue Bicycle House. Pues ahí está, a Lim Juve, a Ace Juve, a Grupo Bier, a la producción de Un Cuarto de Expresión. Y a ti que nos ves semana tras semana, recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de Twitter, el mío es arroba chasari-bajochas, el mío es arroba Mayra Sandoval con doble L. Nosotros no somos ni un medio, ni un entero, somos Un Cuarto de Expresión. ¡Vámonos! Un Cuarto de Expresión